¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y estamos en el primer vídeo del sábado, vale, recordad que los sábados hay doble vídeo, casi siempre si puedo sin ningún problema, me encanta además, así que después tendréis otro, pero hoy vamos a hablar de algo que me estabais pidiendo que es cómo parar al malito verdugo. Sabemos que está roto, ya le han corregido en principio y si no se lo han corregido se lo corrigirán ya en nada, los bugs del reseteo que tenía, es decir, que cuando le pegaba una unidad de tierra como el mini peca, como el caballero, como la valquiria, se reseteaba o al príncipe incluso o al ariete incluso también se reseteaba, pues todo eso si no está arreglado ya lo estará muy pronto, con lo cual tenemos que pensar ya como que eso ya estuviera listo. Y lo que vamos a hacer es hablar de las mejores formas de parar al verdugo, por ello, vale, por ello voy a abrir este cofre gratis en primer lugar como siempre para dejar ahí los huequillos listos y lo que voy a hacer es enseñaros en primer lugar, vale, estoy en un clan conmigo, con mi otra cuenta y voy a enseñaros los principales counters que tiene el verdugo y luego voy a jugar una partida, vale, tengo tres mazos porque puedo enseñaros los counters pero si no lo veis en partida al final no lo valoráis, tengo este mazo de aquí, tengo este mazo de aquí y tengo este mazo de aquí. Son tres mazos que nos valen para hacerle counter al verdugo, vale, cada uno de estos mazos tiene combos para hacerle el counter al verdugo, vamos a ver primero cada mazo contra mi mismo y luego vamos a jugar, eh, jugaré no sé, las partidas que hagan falta hasta que me salga alguien con verdugo para que veamos como hacerle counter. Entonces voy a empezar en primer lugar jugando contra este mazo contra mi mismo, yo llevaré el verdugo en la otra cuenta para que veáis como se puede parar de diferentes maneras con menos coste de elixir o por lo menos con el mismo. Imaginados por ejemplo esta situación, ¿no? Que os viene el rival pues con su golem de hielo, con su verdugo y con su mini peca y decís, ¿qué hacéis? Bueno, en primer lugar, él ha gastado dos, cuatro y cinco, nosotros hemos gastado de momento solo el mazo eléctrico. Tiramos ahora el golem de hielo para distraer y el mega esbirro por del otro lado, de forma que el verdugo no le llega a perder nunca al mega esbirro con el hacha y con eso nos vamos a quitar el verdugo de en medio sin prácticamente problemas. Si no llevas el rival el mini peca, simplemente tiramos el golem de hielo, obviamos totalmente su golem de hielo, tiramos nuestro golem de hielo por la izquierda hacia un lado siempre y el mega esbirro hacia el otro lado. Lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, esto es uno de los combos más típicos, ¿no? Te viene con golem de hielo y te viene con el verdugo. Lo que tenemos que hacer en esta ocasión es esperar a que se acerque el verdugo, lo obviamos directamente al golem de hielo y tiramos el golem de hielo por un lado y el mega esbirro por el otro. Con lo cual hacemos un cambio de cinco delixir contra cinco delixir, que también cuesta el verdugo, pero también ha tirado el golem de hielo. Vuestra torre prácticamente no recibe daño, matáis al verdugo por entero y os queda el mega esbirro vivo, que aún le da para darle dos golpes a la torre. Si os viniese con un gigante, la misma estrategia y entonces con otra cosa tenéis que defender al gigante. Luego os quedaría el mega esbirro vivo para el gigante, pero no podéis defenderlo todo. Tenéis que concentraros en el verdugo porque el verdugo os quita la posibilidad de tirar cualquier cosa en defensa del gigante. Por eso hay que distraerlo siempre con el golem de hielo. Eso en este mazo, ¿vale? Que es uno de los combos principales para parar el verdugo. Es este, pero estamos hablando de este mazo en concreto que vamos a utilizar después. Vamos a ver lo que os dije, ¿no? Gigante, golem de hielo, verdugo. Un combo que puede molestar mucho. Bueno, pues simplemente nos vamos a ocupar del gigante con el mini peca. El golem de hielo para el verdugo. Tiramos nuestro mega esbirro que por desgracia se distrae con el golem de hielo. Pero el verdugo se distrae mucho con nuestro golem de hielo. Con lo cual podemos matar bien al gigante. Podemos defender bien al verdugo. Y nos quedarían tanto el mega esbirro como el mini peca listo. Nosotros hemos gastado dos del golem de hielo. Tres más, que ya son cinco del mega esbirro. Y otros cuatro del mini peca que son nueve. Mientras que el rival ha gastado cinco y cinco del gigante y del verdugo que son diez. Y dos más del golem de hielo que son doce. Con lo cual siempre saldríamos ganando en estos trade. Y otra forma, mucho más simple de parar el verdugo. Si era la casualidad de que viene solo, pues le tiramos un mini peca en toda la boca. El mini peca al verdugo lo revienta. Y en principio, si os fijáis, el reseteo ahí seguía puesto porque tardó un poquito. Pero eso estará olvidado, ¿vale? Esto es olvidarlo porque lo van a arreglar. Supercell es consciente y lo arreglará. Así que por eso olvidaros. Y el verdugo es de los mejores... La peca es de los mejores counters del verdugo. Al igual que otras cartas. Pero en principal, hemos visto, ¿vale? Los principales counters del verdugo. Cómo hacer combos para pararlo con este mazo en concreto. Porque es un mazo que muchos podéis utilizar si queréis. No tenéis mago eléctrico. Una mosquetera va igual de bien. Unidades de... Incluso las arqueras de tres. Unos esbirros de tres. Cualquier unidad de esa puede ir igual de bien. Y si no tenéis el tronco, pues el zap. ¿Vale? Que es lo de siempre. Pero eso hemos visto con este mazo. Vamos a ver ahora con este otro, ¿vale? Un típico mazo trifecta. Que va muy bien también. Bien, porque tiene cartas que hacen contra el verdugo muy bien. Como puede ser perfectamente la valquiria. Tenemos el mismo gol. El mismo combo de golem de hielo con un mega esbirro. Yo os dije que los nerfearon. Pero que iban a seguir estando igual de fuertes. Y tenemos la mosquetera que va muy bien también. Se matan a la vez. Recordad. Y la mosquetera cuesta cuatro. Y el verdugo vale cinco. Si no lo sabéis, lo vamos a ver ahora en partida. Pero esto es un mazo trifecta. Que va muy bien en todas las arenas. Disponibles de picolado todas las cartas. Si no tenéis el tronco, como siempre, pues el zap. Vamos a ver ahora un combo que se está viendo bastante y da mucho miedo. Nos tiran un verdugo. Por lo tanto, salimos del tirón con una mosquetera. Pero claro, ¿qué pasa si el rival hace esto? Nos viene con unos barraros de élite. Pues tenemos que tirar rápidamente la valquiria. Vale, la valquiria contra los barraros de élite. Debería aguantarlos junto con la ayuda de la mosquetera. Y ahora es cuando se enfrentan mosquetera y verdugo. Como la mosquetera le empieza a pegar un poquito antes por el tema del rango. Fijaros que se lo quita de encima. Vale, con un poquito de ayuda de la torre. Pero bueno, el combo de barraros de élite con verdugo se está viendo mucho. Son seis y cinco de elixir, que vale once. Nuestro combo de mosquetera con valquiria vale ocho. Si hubiésemos tirado la mosquetera un poquito hacia la derecha. Nos hubiésemos quitado al verdugo sin que nos hubiese tocado a la torre. Con lo cual, ganamos casi cuatro delixir. Que no está nada mal. Contra un combo de los más fuertes del juego actualmente. Un combo que se está viendo mucho también. Es el de verdugo y lo acompañan con mega esbirro. Pues que sepáis que simplemente podemos tirar un cañón con un golem de hielo. De forma que el cañón se encargue de matar al verdugo sin problemas. El golem de hielo distrae al mega esbirro. Lo ralentiza y el mega esbirro, como mucho, llega a pegarle un golpe a la torre. Pero nada más, ¿vale? Y es un cambio, otra vez, de cinco delixir por nuestra parte contra ocho del suyo. Estoy intentando enseñaros tres mazos que lo hacen perfectamente contra el verdugo. Porque se está viendo muchísimo el verdugo. Y que lo puedas parar de forma que os cueste mucho menos de lo que cuesta atacar con verdugo. Porque si os tiran un verdugo solo, ya lo hemos visto, con un mini peca. Y vamos a ver ahora lo que pasa contra la valquiria. Es cierto que el verdugo solo no se puede dejar que te llegue a la torre. Porque sabemos que le pega mil a la torre de daño tranquilamente. Entonces, si nos viene un verdugo, recordad tirar la tropa hacia un lado. Porque tiene daño hacia atrás, traspasa. Y fijaros lo que le pasa contra la valquiria. No aguanta nada. La valquiria tiene mucha vida, tiene bastante daño. Lo humilla directamente. La valquiria humilla al verdugo. Y cuando quiten ese reseteo de las tropas, simplemente no va a tener nada que hacer el verdugo contra la valquiria. Ni contra el mini peca, que son cartas muy buenas que creo que se van a empezar a ver mucho más. Y por último, como no, una especie de mazo zap bite, ¿vale? Tenemos el golem de hielo, tenemos el lanza dardos, tenemos el barril, mega esbirro, minero. Un poquito lo que es un mazo zap bite en toda regla. Lo podríamos jugar con cohete también, que no lo vamos a hacer. El cohete es muy bueno contra el verdugo, por cierto. Simplemente se lo tiramos y le podemos pegar tanto a la torre como al verdugo. Que lo sepáis. Pero vamos a verlo aquí tranquilamente en partida contra este mazo. El mazo zap bite. Y vamos a ver otros combos posibles, ¿no? Porque el mazo zap bite es muy bueno. Bueno, ¿cómo podemos parar al verdugo con este mazo? De muchas maneras, ¿vale? Se puede parar. Vamos a verlo de varias formas. Combo que por desgracia se empieza a ver. Gigante noble con verdugo por detrás. Que te quita todo lo que te puedan tirar a las tropas. Entonces, claro, ya sabemos que contra el verdugo tropas que vayan por tierra tipo bárbaros o eso. Ya no valen para parar al gigante noble porque os lo tiran. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner una infierno en concreto con el mazo zap bite. Luego ponemos el duende lanzadardos por aquí. Y con esto, ¿vale? Como el duende lanzadardos tiene mucho rango y el verdugo tarda bastante en llegar. Deberíamos poder quitarnos al verdugo sin problemas. Y como mucho nos comemos un daño de la torre, ¿vale? Nos gastamos 8 delixir, 5 de la infierno con 3 del lanzadardos. La posición del lanzadardos lo podéis cambiar según donde veáis que venga el verdugo. Si está ya cerca y ya va a pegar al infierno, podéis tirarlo donde lo he tirado yo y no recibirá daño. Y si no, pues sí. Pero son 8 delixir que gastamos nosotros contra 11 que gasta el rival. Por lo tanto, con este mazo también podríamos pararlo sin problemas. Y al igual que eso, ¿vale? El duende lanzadardos es mucho mejor de lo que la gente piensa. Entonces, podemos ir tirándolo por aquí. Imaginaros que os viene este combo y dices, vale, ¿cómo lo paro? Tranquilamente tiramos esto. Ahora tiramos el golem de hielo aquí. Y el lanzadardos con el golem de hielo destrozan al verdugo, matan al mega esbirro. Quedaría todo vivo. Y ahora fijaros todavía el daño que le llega a pegar a la torre. 2.434 que tenía. La dejamos en 1.969. Que son 500 de daño. Por lo tanto, son combos que se pueden hacer muy bien. El de golem de hielo, por un lado, con cualquier otra carta. Por otro lado, es de los mejores. Ya hemos visto 3 trucos distintos, con 3 mazos distintos, para parar esta carta. Las mejores formas de hacerle counter. Ahora, lo que vamos a hacer es, voy a elegir uno de los 3 mazos. No sé cuál, creo que el de gigante, que me gustó bastante. El de gigante y mini peca. O incluso el trifecta. Y los jugaré en partida hasta que me toque el link con el verdugo. Y así lo podremos ver en vivo contra alguien. Vale, voy a ir con este mazo. Vale, voy a ir con este mazo. Y voy a empezar a jugar. Simplemente, pues, os pondré una partida cuando empiece contra el verdugo. Yo ahora empezaré comentando, como si no pasara nada, ¿vale? Y si me sale verdugo, pues, sigo comentando. Y si no me sale verdugo, pues, no comento nada. Simplemente. Lo que pasa es que hay tanta gente jugando con verdugo que lo lógico, ¿vale? Lo lógico sería que alguien nos apareciese con verdugo. No con eso que acabamos de ver. He jugado una ya. Y quiero que la veáis. Quiero que la veáis porque... Mirad esto, ¿eh? Hacía tiempo que no me encontraba cosas tan guarras. Mortero, ballesta e infierno. Madre mía. Bueno, vamos a por la siguiente. Lógicamente, con esa guarrería. Pues, no tenía el verdugo. Me he venido a desafío porque no me ha salido ni un solo mazo con verdugo. He jugado cuatro partidas y he dicho, vale, pues, vamos a irnos aquí porque sí que es cierto que en desafío estoy viendo muchos verdugos. A ver si tengo suerte. Es un nivel 8. ¿En serio? ¿Cómo puedo tener tan mala suerte? A ver. Pues, otra partida más sin verdugo. Parece que a la gente hoy no le apetece jugar el verdugo. No entiendo el por qué. Porque está más roto que Rotini, ¿no? Es una carta que está muy bien. Lo sabemos. Cuesta cinco decir si es cierto que hay gente que no la tiene. Pero bueno, vamos a ver ahora si este compañero Milaf Afshari de Araniens Clan, pues sí que nos lleva el verduguito, ¿vale? Con ese comienzo miedo me da. Me vuelo a un sabueso. Y el sabueso no me gusta. No me gusta nada. Así que, así que, vamos a ver qué se puede hacer aquí. Ahí está. Es que estaba más claro que clarinete que iba a ser un sabueso. Pues, una partida más. Y no, y no, y no hay verdugos. No hay verdugos y me está empezando a doler esto, ¿eh? A ver, Gavilipe, si sabe piray. Lo malo del desafío este es que está todo el mundo con malditos sabuesos, 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 globo, sabuesos, globo. El de antes no era sabueso, globo, ahora sabueso, baby dragon. Pero le conseguimos ganar. Por favor, Gavilipe, Gavilipe. Solo te pido una cosa. Llevo, espera que lo vea, 39 minutos grabando. Que a vosotros os parecerá menos, pero es que llevo 39 minutos grabando y no hay... Aquí el rival acaba de perder la partida. Así, eh. Entre nosotros, el rival acaba de perder la partida. Con ese combo que acaba de hacer, la acaba de perder ya. La acaba de perder, aunque tenga verdugo, tenga lo que quiera. Mira lo que le va a la torre. O sea, tiene la partida más perdida. O sea, torre del rey, os hablo, eh. Torre del rey, os estoy hablando. Esta os la voy a dejar porque es la partida más rápida de la historia. O sea, no se puede empezar peor una partida que como lo ha hecho el compañero Gavilipe. Dios mío de mi vida. Bueno, pues esta va a ser la tercera partida y sigue sin salirme nadie con verdugo. Así que bueno. Nos quitamos esta partida de medio. Al final de este paso gano el gran desafío y todo. Vamos 3-0. Pero por favor, simplemente os pido una partida en la que me toque alguien que lleve verdugo. Para que así le pueda enseñar a mis suscriptores. Os quiero, chicos. ¿Cómo parar al verdugo con distintos mazos? Que lo hemos visto, pero quiero verlo en partida. Quiero que lo veáis vosotros en partida. Yo ya lo he visto, ya lo he hecho. Quiero que lo veáis vosotros porque muchos me decís ¿Cómo paro a ese desgraciado que tira hachas y a veces se buguean y dan la vuelta al mapa y luego no vuelven y se queda el verdugo ahí pillado? Pues eso es lo que quiero enseñaros y no puedo. Eh... ¿Por qué no tiene bola de... ¡Ahí está el verdugo! ¡Tenemos verdugo! ¡Tenemos verdugo! ¡Tenemos verdugo! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos verdugo! ¡Tenemos verdugo! ¡Tenemos verdugo! ¡Perfecto! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tenemos verdugo! ¡Tenemos verdugo! ¡Por fin nos ha salido el verdugo! Vale, vamos a verlo, eh. Tiramos aquí el minipeca... El gigante y tiramos el minipeca. Simplemente, fijaros. Con el gigante lo distraemos perfecto. Con el minipeca lo humillamos. Va el golem de hielo por delante. Tiramos aquí el mago eléctrico. Perfecto. Va un tronquito para quitarnos todos esos esqueletos de encima. Para pegarle también a las arqueritas. Puede que llegue a la torre esta vez bastante fuerte, además. Ojo porque está tanqueando el gigante. Me queda el minipeca vivo. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Torre! 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 ¡Y torre! Lo que me ha costado que me salís alguien con verdugo. Sin embargo, solo os he puesto la parte del final. Porque quiero que lo veáis más a fondo. No me lo he tirado más que al final van cuatro partidas. La primera vez que me sale un verdugo y me lo tiran la última jugada. Hemos visto cómo pararlo en partida directamente. Pero es que vamos 4-0. Me estoy viniendo hasta arriba. Estoy ya motivado. No sé cómo acabará esto. Pero en cuanto me salga alguien con verdugo, o sea... Ya está. Esto salió con verdugo y se acaba. Este lo tenía. Pero claro, enseñaros un fragmento que lo paramos solo una vez. Porque solo nos lo jugó una vez. Y porque ahora todo el mundo juega con el maldito cohete. Que me da bastante asco, la verdad. La gente se ve los mundiales y dice... Ah, pues si todo el mundo juega con cohete. Yo también juego con cohete. Y te pego 500 de daño a la torre y te la tiro. ¡Pero tenemos verdugo! ¡Tenemos verdugo! Así que... Perfecto. Partida que vamos a ver entera. Ahora hay que ganarla, claro. Porque he ganado toda. Así que pierdo la que me sale el verdugo. Simplemente, en esta ocasión, golem de hielo. ¿Vale? Como ya lo teníamos tocado del mago eléctrico. Pues simplemente con el golem de hielo nos lo quitamos de mi cima. Ahora, empezamos con gigante desde atrás. Porque el rival ya ha jugado el mago de hielo. Que yo creo que va a llegar a que le pegue la torre. Con lo cual no tengo que hacer nada. Exactamente. Y viene con lanzarrocas. Combo de lanzarrocas con verdugo. Puede. Puede que con cementerio. O puede que simplemente sea el combo a saco y punto. Esto lo vamos a matar así. El gigante tanqueando con el megasbirro por detrás. Simplemente. Y tiro un recolector. Porque en este ataque no pretendo hacer nada. ¿Vale? Pretendo matar al lanzarrocas. Eso sí. Pero poco más. ¿Vale? Simplemente el lanzarrocas está muerto. Va a morir sin que le pegue a la torre. Y tira cohete. Pero esta vez no me pega a la torre. Tiro otra vez el mago eléctrico. Que con la ayuda de la torre a la mosquetera pues la reventamos. Nos queda con un poco de vida. Y le pegamos a la torre. Y con eso es lo que tenemos que intentar. Ha activado la torre del rey el rival. Se ha venido arriba y ha activado la torre del rey. Con lo cual mucho ojo el rival que no se confíe. El rival que no se confíe. Que le hacemos un destrozo. A ver. De momento no nos ha tocado la torre más que con cohetes. ¿Vale? Que no parezca que nos está reventando. Pero no es así. ¿Vale? No es así. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Típico problema. Que es el verdugo. Entonces esperamos a que pase el gigante. No el golem de hielo. Porque el golem de hielo tiene poca vida. Esperamos a que pase el gigante. Y ahora tiramos el megasbirro un poquito separado. Fijaros como ahí no le llega a pegar el verdugo al megasbirro. Y con eso nos lo quitamos de en medio. Sin embargo. Tenemos sin embargo. Sin embargo tenemos un problema. ¿Vale? Y es que ese megasbirro pues no le ha llegado a pegar a la mosquetera. Con lo cual vamos a jugar así. Y vamos a jugar así. ¿Vale? Debería ser suficiente todo esto más que de sobra para parar su combo. Incluso para que me queden unidades de vuelta. Bastante potentes para meterle un combo. ¿Vale? No creo que ahora mismo tenga. Uuuh. Iba a decir que no creo que tenga mucho elixir. Pero eh. Unos barros de élite que nos ha soltado el compañero. Pero aún así. Yo creo que debería poder llegar a su torre. Bastante bien y sin problemas. Y ojo porque tengo el mago eléctrico. Ahí van mis flechas. Ahí va el gigante. Le estamos pegando todo. Hemos visto como parar al verdugo en directo. Con esto nos llevamos la partida. A no ser que vaya esto muy mal. Ahí está. Partida llevada. Hemos jugado muy bien nuestros combos. Pues el rival no nos ha llegado casi ni a tocar la torre. Ahí estáis viendo como hemos parado el verdugo. Acordaros. Simplemente es una unidad por aquí. Otra por allá. Y con eso paramos al verdugo. Y lo paramos todo. Y ganamos la partida. Sin que nos toque más que con hechizos. Y creo que un golpe del montapuerco que me llevé. Me pongo hasta 5-0. De hecho. Me pongo 5-0 buscando el maldito verdugo. Pero es que no os miento. Mirad. Estas dos últimas sí que tenían verdugo. Pero las anteriores. Este gigante noble que visteis en el final. Se ha hueso con eso. Y es que es que es eso. Así que nada. Aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis darle a like. Suscribiros al canal. Y compartirlo si es así. Recordad que estos son los tres mazos. Que ya habíamos visto. Que funcionan muy bien. De hecho con este vamos 5-0 en el desafío. Y nada más. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!